Hola que tal gente de la Inverteca, bienvenidos a un nuevo video Como no se si quieren que juegue Dragon Ball o no Estamos intercambiando la cala campechan hour Porque estoy adelantando videos Porque iré a hacer unas cosas a Monterrey Entonces estoy adelantando Y como no se si les vaya a gustar o no Pues estoy grabando de varios juegos Para que no haya pedo Entonces estamos jugando FIFA Este puede ser una de las opciones Siempre ha querido jugar Ultimate Team Y etc, etc Pero así, chingón, chingón, chingón Así que bueno, vamos a empezar abriendo unos cuantos paquetes Que tenemos por ganar el torneo de principiante El que se acuerdan que subí el fin de semana pasado Estaba muy fácil, entonces decidí jugarlo sin grabarlo Para ya irnos a lo chingón, a lo chingón Entonces, este, pues a ver Primero el de regalo Vamos a ver que tiene esto ¿Qué? Ah, mira El uniforme de Mita madre Está bien culero Vienen a enviar todo al club Sí, quieren enviar todo al club Ahora pidos Antes de abrir los otros Voy a hacer algo Que a ustedes Puta, les va a gustar Pero cabrón Les va a gustar cabrón Voy a hacer Que Nada más que encuentre dónde Oh shit, ya la cargué A las notificaciones Voy a hacer que No se No se vean las notificaciones Mientras estoy jugando El X-Boys Muestra notificaciones Desactivado Vaya Yo sé que ustedes Ahorita están Wow Ese güey Ya no me van a salir exactamente Aquí tenemos Mira, 24 artículos 20 de oro 7 especiales Y aquí 10 de oro 3 especiales Pero este es de jugadores Entonces vamos a ver el oro jumbo Vamos a ver qué tal Tan madre A ver Makay Fernández Morales Bla, bla, bla Güey Bla, bla, bla Bueno Lennon No es tan malo Contratos, contratos, contratos Contratos Entrenamiento de portero Modificador de posición Ah, fíjate Chingón Liga del DT Bundesliga Insignia Uniforme de Liverpool El de visitante Chingón Uniforme de los Spurs Chingón Bueno Nos quedó Nos quedó bueno Enviar todo al club Vámonos club Y vamos a abrir este Este último paquete Que incluye 12 jugadores Al menos 10 de oro Y 3 especiales Vamos a ver Vamos a ver Ojalá me salga algo bueno Ojalá me salga algo bueno Todos pongan chanquitos Chanquitos Si sigo porque sigo grabando Sin playera Si, si, si La verga La verga La verga Dempsey Mira Aguirre Eden Hazard Este si está chingón Malouda Y Otamendi Repetido Y Acherini Otamadre Madre Está bien Vamos a mandarlo al club Algunos artículos No se pueden almacenar En tu club Porque están duplicados Y lo que chingadas Quieres que haga Bueno Vende Te voy a vender Seguro que quieres vender rápido Todos tus artículos Recibirás cero monedas Ah cabrón Entonces Venta rápida Cero monedas ¿Qué? ¿Por qué me dan nada? What the fuck? Vale Y no lo pueden poner De transferencia Pero por qué Almacenar todos los artículos Venta rápida Y no me va a dar nada De dinero Chinga tú más Chinga tú más Ok ¿Que estos también los tengo? Ah no Estos ya me cuestan Estos ya me cuestan Ok Ok ¿Cuál es el paquete especial? Pero Ah la Perga wey Son muchas monedas Ok Vamos a jugar Este Mira Temporada online Temporada Temporada de un jugador ¿Esto qué es? División 8 No es lo mismo esto Que esto Bueno Vamos a la temporada Vamos a jugar online Chingue su madre Pues qué va a pasar ¿No? Temporada actual Voy Me quedan tres partidos Y solamente necesito Ganar uno Para subir de división Así que vamos a ver Si en este Se puede hacer Aquí está mi equipo Tu plantilla Editar alineación Editar alineación Este pinche Ronaldinho A la verga wey Como Está cansado Este wey No tengo No tengo Puedo No No voy a estrenar A mis jugadores nuevos Ahí que se quede Chingue su madre Chingue su madre Déjale Pongo un contrato A ver si se puede Aplicar consumible Entrenamiento Contrato Este es de oro A 13 Ajá Mira 99 99 13 Vamos a poner este Listo Ahora Ponemos a Robben Ahí Estoy cagando Ahí lo estoy cagando Lo estoy cagando Tíos Ok Vamos a poner a Robben Por el Ronaldinho Ponemos acá El cool A Giovanni Lo bajamos Bueno No estoy haciendo Pendejadas Disculpenme Wey Disculpenme No Si Chingue su madre Ronaldinho Que se quede Wey Y a este Lo mandamos Por Morata Chingue su madre Así Eh YOLO Pues que No pasa Absolutamente Nada España 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 Bueno Si Ya sé que todos dicen No No mames Es que tu pinche club No tienes química Y su puta madre Y no sé qué Y bla 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 Pero en fin Pues que Este Tengo buenos jugadores O sea Sé que podría tener mejores Igual y No sé Un capítulo Se va a dedicar O un video Se va a dedicar Así como A wey A ver Vamos a armar Una plantilla chingona Vamos a comprar jugadores Porque Tengo entendido Que para que esto De Ultimate Team Funcione Así como Chingón Necesitas tener Tipo Tres plantillas Entonces Obviamente Ya You know ¿No? Entonces pues bueno Vamos a tratar de hacer esto Mira Otro que sigue igual Vamos a ver este Mira Ricardo Ajaja Yo voy a jugar con los Pumas Ah Tampoco usé mis playeras Yo quería usar las de Liverpool Amarillas Pero bueno Mientras seremos Pumas Seremos Pumas Esparta FC Ah No mames Este güey A este güey A ¿Cuándo fue? Creo que ayer Creo que ayer Estaba jugando Pero no No grabé ni nada Estaba igual jugando en línea No mames Le estaba metiendo una putiza Íbamos ya 2-0 Y mejor se salió el güey Y eso que tiene química 99 Y todo Vamos a ver si Sigue siendo igual de Noob O si ahorita ya se puso Diciendo No mames Es ese güey Pede Pede Entonces vamos a tratar de ganar Para que Para que vean que también Si la química es buena Pero Pero también pues El saber que pedo Con el fútbol ¿No? Vámonos Vámonos Ay 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 Qué pedo Yo querías entrar Oye hermano Tu lag está horrible Qué pedo con el internet Qué pedo con el internet No mames No mames ¿Por qué no fue por el balón? Luego si se Le sacan Unas Edison Cavani Shinji Kagawa Pum La defensa Ahí está Y vámonos Ahí está Carlitos Esvela Uy Uy Ya me lo iba a recetar Ya me lo iba a recetar Ahí viene el primero Ahí viene el primero Oh shit No seas cabrón Güey ¿Por qué hiciste eso? Güey Pinche Robin La cagaste Brother Estabas solo Güey Solo 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 Y tu pinche alma Pero en fin ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Ahorita la va a cagar este güey Ahí está Memo Ochoa Ahí está Ochoa ¿Cuál es el pedo? Si ahí está Ochoa Super Memo Super Memo Oh Super defense 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 Ok Jesus Christ Antunes Isco Ay papalord Ahí está la madre güey Qué pedo Ahí está No hay pedo No hay pedo Aquí está Ronald Niño Aquí me la dan Pum 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 Gol No seas cabrón Güey Ronald Niño Ah No No le gané No le gané Pero a ver Déjenme muevo Esto Hacia acá Aquí Aquí está chido Aquí está chido Para el FIFA Ya me di cuenta Oh No Pero bueno Este Este compadre Tiene 99 de química Tiene por jugadores Acá cabronzones Y ha tirado Y ha tirado una vez A mi portería Seguramente ahorita en esta jugada Me va a meter gol Por andar de hablador O tal vez no Fíjate Tal vez no Ey Márcala Claro Sácalo una pinche tarjeta Cabrón Pinche tarjeta Güey Mames Oh shit Ya sabía yo Pero ahí está Sí Claro Señor No mames No mames No mames Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uff Buenísimo Madre ¿Por qué ninguno Ahí entra Güey? Ay Sambata clan Sangesus Uy Mames Le sudó Le sudó Le sudó Al compadre No baby No baby No estás mal Estás mal Ya la cagaste Ya la cagaste Ya la cagaste No ya la cagaste Te estoy diciendo Ya la cagaste No ya la cagaste Otra vez ¿Qué? Hijo de la burger boy Hijo de la burger boy Tony Crush Ocho Vámonos jugando Vámonos así Vámonos así Vámonos así Vámonos así papé Papá Vámonos así papé Alexis Uff Jesus Christ Ay no llegó El cabrón Güey Ok Ja Vámonos Ok No Fuera de lugar No Ya la cagé Ya la cagé Ya la cagé Ya la cagó ese güey Ya la cagó ese güey Oh sí Ya la cagó ese güey Y ahora sí Vámonos al contraataque Porque ya la cagó ese güey Giovanni 200 Sánchez Uh Uh Uy No seas cabrón güey ¿Por qué todos corren más rápido? Pinche Giovanni es una puta gacela Carajo Pero vieron Vámonos Vámonos Ahora sí Para que se le quita el culero Entró como anillo al dedo Oh No mames Hijo de perra güey No seas cabrón Se está zurrando Se está zurrando Se está zurrando Gol Oh Se está zurrando Se está zurrando este hermano Ey 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 No padrino No padrino Putísima Motherfucker Vámonos Vámonos otra vez Ya, 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 ya Este compadre Ya está Ya está Ya está entre las cuerdas Ya está en las cuerdas Uh Uy Pum No seas cabrón No seas cabrón Rubén, por favor ¿Por qué no ves que la gente me va a decir que soy pendejo? Por favor, métela Diosito santo Diosito santo Hijo de la burger No Ah Acabó el primer tiempo Todo esto va perfecto Va bien El partido está emocionante Déjenme decirles La verdad La verdad Está emocionante Está emocionante No les puedo decir que no Vamos a cambiar a Ronaldinho Vamos a meter Al Kun Bajamos a Giovanni A ver Vamos a ver así Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Ahí viene el Kun Agüero Ahí viene el cambio Este güey se quiere hacer El muy verguita Uy No Diego Contento Yo Ay no Yo me voy a poner triste Uy Yes Ay no Kun No Kun No Kuncito Perfecto Muy bien Estos se ponen interesantes Porque Ah canijo Mándalo hasta allá Uh Qué buen pase No queremos pedos Ahora nos vamos Hasta acá Tony Cross Tony Cross Tony Cromamela Tony Croshtoso No güey Qué pasó güey Carlito Vela Uh No mami ¿Por qué Todos los No mami Tengo que tirar Desde ahí Porque pues Sus pinches jugadores Me alcanzan En putiza Y pues Vale madre Ah pendejete Eso No No mames güey Neta que por Neta que si me metió Un gol El puto Verga güey Verga güey Qué pendejo güey Verga Verga güey Verga No Esta madre Ok Vamos perdiendo por uno Vamos perdiendo por uno No es la gran cosa No es la gran cosa Ahorita Eso Pero pues Estos culeros Mames Es neta güey La he cagado De todas Todas güey Todas las he cagado Este güey No caiga ni un tito güey Cómo va a meter el gol Carlito Vela Ja No mames No mames No mames No mames No puedo creerlo güey ¿Por qué? ¿Por qué? Cabrón ¿Por qué? Alexis Carlito Vela Ok No podemos ir por velocidad Porque este cabrón Resulta que todos Me alcanzan Pero Ay no mames Ni nada No me chinga Tu madre Chinga tu madre Huevos 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 para ti Mira No mames Órale culero Ay no Voy a perder A perder Ok Tengo que empatar Aunque sea No mames No mames Ya no Es que ve No hace nada Pero Ya me metí un gol Y esto se gana con goles Entonces Mira Qué pedo Esa pelota Le se ha quedado En el medio campo Giovanni Dos Santos Arjen Robben Carlito Vela Alexis Pito pendejo Pito para ti Toma puto 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 eres puto Marcan el gol Del empate Bueno Ya empate Ya empate Hay tiempo para el triunfo Hay tiempo para el triunfo Hay tiempo para el pinche triunfo Cabrones Órale Quiero Con huevos Con huevos Con huevos putos O salte Toma culero Chinga tu madre Vámonos 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 Hay que estar igual 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 Todo igual Hermanos Todo igual Todo igual Ya vimos que no trae nada Trata de hacer pases Pero pues está medio wey Entonces mira Hija de su madre Más que de esos sí llegan Ahí está Ochoa Ahí está Chochoa Ahí está Chochoa Vámonos Oh 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 Y la Quise hacerla Quise hacerla De machincuepo Ahí te voy culero No seas cabrón No seas cabrón Con su pase Giovanni Ahí está Vámonos Pégale 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 Ay Shinji Kagagawa Shinji Kagagawa No Vámonos 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 Oh seas Güey es neta Que Ahí está Vámonos 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 para allá Eso baby Eso baby Pito 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 para ti Para llevarlo al museo Y que lo muere No mames Será uno de los más importantes En toda la temporada Ahora Son campeones matemáticos Ahora solamente hay que aguantar hermanos Gran jugada Con un final Inmejorable Es un centro más A la bolsa A la burger Güey Ok Vámonos todos A la pinche defensa Todos abajo Todos abajo A defender Güey Todos a defender Falta nada Falta nada Güey Sácale 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 Que quites pero Todos abajo Todos defendiendo Todos a la raya De la portería Ya se acabó el tiempo Ya no va a jugar Ya Ya no quiso jugar Ya se enojó el nene Ya se enojó el nene Ya se enojó el nene Ey Foul Ay 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 Canta Ay No llores Lo logramos Amigos ¿Me vieron? Química 99 Yo Química 50 Ese güey Pinch jugadores Acá cabrones Yo Alguno Que otro Pero el chiste Hacerlo bien Me cagué Me cagué Lo logramos Ganamos 2400 monedas Y Premios partidos ¿O qué es? Ah ok ya Perdón Perdón Disculpen Disculpen Avanzar Título ganado Felicidades Ganaste el trofeo Avellaneda FC Le tengo que cambiar el nombre Al Al equipo Por cierto Ganaste 2000 monedas Chido baby Chido brother Chido brother Ok Ok Ya estamos en la 9 Títulos 1 Temporada completada 1 3 4 2 Empate 4 Gané 3 Perdí solamente 2 partidos Entonces bueno gente Hasta aquí se va a quedar el El video del día de hoy Espero les haya gustado Ya saben que en la descripción del video Estarán las redes sociales De la Gametech y las mías Para que estemos en contacto Y bueno vamos a hacer algo Vamos a cambiar El nombre del club De una vez Bueno no 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 Pongan en los comentarios Que nombre le ponemos al club Que nombre le ponemos al club de FIFA Pongan en los comentarios Para que en el siguiente capítulo Se lo cambiemos Y este Y pues ya Continuemos con esta Maravillosa historia Así que eso es todo por el día de hoy Yo soy brother brother No se les olvide dejar su like Su comentario Y compartir el video Para que más gente se entere De esto que estamos jugando aquí FIFA Y pues bueno Eso es todo por el día de hoy Yo soy brother brother Y me despido Cha 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 Mua